Jerez Televisión.com, la nueva televisión de Jerez. ¿Cuántas veces habrás pasado por aquí? Ya sabes que es el Cabildo Antiguo, es decir, donde estuvo el antiguo Ayuntamiento de Jerez. ¿Pero sabías que también fue Museo Arqueológico y Biblioteca Municipal? Eso fue allá por el año 1873. Y seguro que las has visto, pero no te has fijado en que las figuras que presiden la fachada de este edificio son el mismísimo Julio César y Hércules, representación máxima de poder y divinidad. Pero no están solos, les acompañan las figuras de las cuatro virtudes. En lo más alto están el escudo de la Casa Real y el del Ayuntamiento Jerezano. Sin duda pertenece a una de las épocas más prósperas de la ciudad. Se construyó durante el reinado de Felipe II en 1575 y se compone de un edificio principal que se prolonga en una galería porticada con tres arcos de medio punto y marcado estilo italiano. Dicen los entendidos que este emblemático edificio es una de las mejores muestras de arquitectura renacentista de toda Andalucía. Está declarado como Bien de Interés Cultural dentro del apartado de Monumento y así aparece publicado en el BOE del año 1943.